De nuevo con ustedes aquí en Conto y Pencini por Globovisión. Estamos con Carlos Larrazaba, el ex primer vicepresidente de Fede Cámaras y dejamos unos temas pendientes de la otra parte de la entrevista. Carlos, este año el presupuesto nacional cuenta con un 48% menos que el año pasado. Por supuesto, la caída del precio del petróleo, pero seguimos con los mismos compromisos o más de deudas, de pagos de intereses, de bonos. Hoy somos portadas de la página de CNN, de la parte económica, donde dice que Venezuela está quemando prácticamente sus reservas de oro para poder cumplir con estos compromisos que hay que hacerlo. Pero con esas circunstancias, ¿cómo vamos entonces nosotros a volver a tener un rumbo de crecimiento económico? ¿Es posible que leemos una vuelta a esa casi hiperinflación que estamos viviendo los venezolanos? Fíjate, ante la grave crisis que tenemos y como decíamos en el segmento anterior, se necesitan medidas económicas serias, responsables, que creen confianza. En FEDE Cámara preparamos por segundo año consecutivo un documento que se llama Compromiso en Libertad, donde en vista de las próximas elecciones que tenemos en la Asamblea Nacional, agrupamos a los mejores especialistas del país y a los mejores especialistas también en los sectores y preparamos una serie de propuestas de cuáles serían las medidas transversales, cuáles serían las medidas sectoriales que se deberían de tomar para que nosotros podamos recuperar una senda de crecimiento que, como decía anteriormente, es posible. Muchos países lo han hecho. De hecho, en ese documento, que por cierto está disponible en la página web de FEDE Cámara, arroba fedecamara.org.be, ahí lo pueden ver y lo pueden estudiar, vemos los diferentes ejemplos que hemos tenido. Pero la principal variable es la estabilidad macroeconómica. Tú tienes que tener ciflas claras, tú no puedes tener las distorsiones que tenemos en Venezuela en los actuales momentos, una liquidez monetaria que lo que hace es inyectar la inflación, unas distorsiones en los precios relativos gigantescas. Y la primera variable para que tú llegues a una estabilidad macroeconómica es tener una política, un presupuesto, donde tú tengas una ley de presupuesto que cumpla con lo que es la Constitución. Recordemos que la Constitución establece que tú tienes que hacer tu presupuesto anualmente, como lo estamos haciendo, pero tiene que ser un presupuesto real, un presupuesto donde tú tengas las variables económicas conocidas y entendidas. Si nosotros aplicáramos el criterio que está haciendo la Asamblea Nacional y el gobierno en un presupuesto de la empresa, la empresa quebraría en el primer mes, porque estás haciendo un presupuesto que no sabes ni siquiera cuáles son las premisas, las premisas no tienen que ver nada con la realidad que está viviendo el país y entonces no es una herramienta de planificación como debía ser. Recordemos que también que la Constitución establece que tú deberías tener un presupuesto quinquenal para que tú puedas tener una planificación de mediano plazo. Eso no existe. Entonces, el presupuesto se ha convertido en los últimos años con este gobierno es un ejercicio meramente retórico para cumplir con lo que establece la Constitución, pero después por la vía de créditos adicionales gastan prácticamente el doble sin limitar, sin controlar en ninguna manera. Y por eso yo creo que los cambios que se pueden dar en la Asamblea Nacional son importantes para ver si retomamos el cumplimiento de lo que es un presupuesto ordenado y para ver si se retoma también lo que es la supervisión que debe haber de una Asamblea Nacional sobre el gasto público, que también eso se ha perdido en la realidad venezolana. Ya vamos a volver al tema de esa agenda parlamentaria, pero quería preguntarte sobre los temas específicos, sobre el margen máximo de intermediación del 60% del precio original del producto o servicio por parte del importador o producto. ¿Qué opinión les merece a Fede Cámara esta fijación del 60% máximo del precio original? Mira, ya en la legislación anterior, y por cierto hay que decir que salió una reimpresión de la ley que había unos errores materiales en la fórmula a calcular los porcentajes, eso creo que salió la corrección hoy. En la legislación anterior, no se establecía taxativamente ese margen de intermediación máximo, sino se había dicho en reuniones que podía estar alrededor del 54 o 56%. Ahorita se establece en el 60%, pero volvemos a lo mismo. Eso puede ser mucho para unos canales y muy poco para otros canales, porque tú no puedes legislar sin ver las características particulares de cada producto. Si tú tienes un producto que viene desde Santa Elena y Guairén y tienes que mandarlo por diferentes canales para que te llegue a Caracas, quizás 60% es poco. Si tú tienes un producto que tú lo fabricas en Maracay y lo estás mandando de una forma directa a los mismos consumidores del centro del país, de repente es mucho. Entonces, una economía no puede manejarse de una forma centralizada que por una ley tú puedas controlar todo. Tú tienes que permitir que las variables de mercado funcionen. Y la única forma conocida en el planeta para que los precios se controlen y bajen es con mayor producción, con mayor oferta, con mayor creatividad. Los actores económicos que puedan crear diferentes productos y donde el consumidor, en las múltiples opciones que tú tengas para decidir, sea el que tome esa decisión final de que yo me llevo el producto A o el producto B, porque es mejor calidad o porque tiene mejor precio, pero es una decisión que el consumidor la debe tomar. Y en este modelo económico, el gobierno le ha cercenado la capacidad al consumidor de tomar decisiones porque tú tienes que comprar lo que consigues. Tú te pones una cola, no sabes qué hay al final de la cola, y después te llevas lo que consigas por la necesidad, no porque tú tengas un producto que sea de mejor o peor calidad que el otro. ¿Cuál es el reto para los diputados que van a ganar el próximo 6 de diciembre para llevar planteamientos que puedan ayudar a la industria, que puedan ayudar a la economía? ¿Qué proponen ustedes de una manera resumida, por favor? De una manera, lo que nosotros planteamos, partiendo de una premisa que se logre una estabilidad macroeconómica, nosotros nos enfocamos mucho en el marco regulatorio. El gobierno actual y en estos últimos 6 años ha establecido un marco de controles que más que de regulaciones son controles excesivos que han ahorcado y estrangulado a toda la actividad privada. Y por eso la actividad privada se ha deteriorado de una forma de tal magnitud y el gobierno donde ha entrado ha destruido lo que se hacía en esas actividades. Por eso tenemos que ir a una simplificación de trámites administrativos, tenemos que ir a eliminación o modificación de una cantidad de leyes, leyes que no controlen, que regulen la actividad, pero que regulen la actividad con el objetivo de promover la actividad, que promuevas la producción, que crees incentivos para atraer inversiones, que crees incentivos para crear empleo, no que estés buscando el castigo de una forma general. Y nosotros en el documento tenemos una gran cantidad de leyes y propuestas con el espíritu de cada una de estas modificaciones, con ese objetivo final que es crear mayor bienestar para la población. Carlos, muchísimas gracias y bueno, mucho éxito entonces con que se lleven a cabo todas esas propuestas que están haciendo ustedes de FECámaras, porque el país lo necesita, necesitamos estos cambios para tener una economía más ágil, donde los empresarios puedan producir, los industriales también, el comercio, agilizarlo y luchar contra el desabastecimiento y la inflación. Así que bueno, buena suerte. Carlos Larrazado, la primer vicepresidente de FEDECámaras, arroba CALG56, arroba FEDECámaras. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto de Pensini.